Vamos a prestar atención a lo que vendría siendo las reglas particulares. Cuando dijimos el adjetivo termina en Y, lo que tenemos que hacer es cambiar la Y por una I latina y pues agregar igual a terminación EST. El adjetivo good forma parte de aquellos que son llamados adjetivos irregulares. Estos tienen una forma diferente de cambiar. En vez de ser goodest, ahora sería best. Tenemos por ejemplo, ya habíamos visto que los adjetivos largos en el modo comparativo sufren una modificación diferente. Entonces en este caso en vez de ser is the beautifulest, sería anteponer la palabra must. Cuando los adjetivos son largos ponemos la palabra must. Y pues finalmente tenemos otro ejemplo aquí de la Y. Aunque yo podría poner... Big. Otro ejemplo de regla. Aquí está. Doble G cuando el adjetivo tiene esta estructura precisa. Consonante, vocal, consonante. B, I, G, se duplica la última letra. ¿Va? Entonces ahora mi oración diría... Julian is the happiest boy in his family. Dice, Julian es el chico más feliz en su familia. Igual, el entorno está definido, pero ahora estoy viendo que el adjetivo es diferente. Igual, Carl is the best soccer player in his school. Dice, Carl es el mejor jugador de fútbol en su escuela, no en el mundo. Y la otra diría... Karina is the most beautiful girl in this classroom. Dice, Karina es la chica más hermosa en este salón de clases. Y finalmente tengo otra oración. Dice, Tino is the biggest boy in this course. Tino es el chico más grande en este curso. Puede ser un chico grande en tamaño, ¿verdad? No solo alto, sino a lo mejor su complexión hornida. Entonces es el más grande de este curso. Si se dan cuenta, las reglas para conjugar estos adjetivos son muy fáciles. Son pocas y son, pues, sencillas. Esto nos permitirá memorizarlas de una manera más rápida. Y, pues, ahora sí que dominar estos grados de los adjetivos.